Es como un sueño, al fin la tengo Ella me ha dado un gran valor, me trata bien Había perdido la fuerza y llegaste tú Con tu luz, tú me das la alegría que habita en mí Mientras me brindes tu amor y la bondad que en tu pecho brilla No habrá tristeza jamás, siempre buscaré lo mejor Eres del cielo la luz, contigo quiero seguir soñando Eres la flor que nació, no te olvidaré Con tu amor, me has dado el valor Por ti no caeré Con tu amor, me has dado el valor Con tu amor, me has dado el valor